Con dos agentes de seguridad privada custodiándolo, nos encontramos con el candidato presidencial independiente Robert Kennedy en el barrio latino de Jackson Heights en Nueva York. El abogado ambientalista es sobrino del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963. E hijo de Robert Kennedy, también asesinado cinco años después, cuando aspiraba a la presidencia. Cuando usted está por la calle, ¿usted piensa en esas cosas? ¿Existe ese miedo, esa posibilidad de que le pase algo? No, no tengo miedo. Con encuestas dándole entre 10 y 15 puntos de intención de voto, está siendo calificado de spoiler o aguafiestas, porque si bien tiene posibilidades mínimas de ganar, puede definir la contienda. Creo que los estadounidenses merecen opciones, no solo escoger entre el menor de dos males, afirmó. Analistas dicen que como parte de la dinastía demócrata, Kennedy representa el mayor peligro para el presidente. Señalado por promover teorías antivacunas que aún defiende, su propia familia le dio la espalda y celebró con Biden el Día de San Patricio en la Casa Blanca. ¿Lo ha llamado alguien del Comité Nacional Demócrata a decirle que por favor se retire? No todos los acercamientos han sido amables. Le pregunté si se sentiría responsable por lo que pase en la elección. Aunque la campaña Trump lo desmiente, él insiste que le ofrecieron considerarlo para la vicepresidencia. Mi esposa va a estar muy enojada si yo estaba con Donald Trump. Kennedy habla lento por una condición que afecta la laringe. Aprendió español en América Latina. Lo practicó durante un mes en una prisión de Puerto Rico detenido por desobediencia civil para sacar a la marina estadounidense de Vieques. Y es amigo de latinos como el cantante colombiano Carlos Vives. Promete que será el mejor presidente ambientalista de la historia y defensor de los trabajadores del campo. Junto a su hermano y otros activistas, cargó el ataúd del líder campesino César Chávez. ¿Y cómo estaba el viaje? Kennedy recorrió recientemente la frontera. Tenemos que cerrarla, afirmó. En las calles, pocos lo reconocieron. Otros se mostraron interesados en conocer sus propuestas. Suerte, señor Kennedy. En Jackson Heights, Nueva York, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.